Saludos afición de los Diablos Rojos del Toluca, antes de comenzar con el video no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita, sin más por el momento, iniciamos. Y América a la carga por Juan Escobar, la postura de Toluca y su situación contractual, una nueva problemática podría sumergir a las autoridades del Toluca en la continuidad del mercado de fichajes de verano del fútbol mexicano, y es que según se ha revelado hace instantes, América tendría en sus planes a Juan Escobar, defensa central titular de los Diablos Rojos. El interés fue destapado por el sitio Vamos Azul, cercano al entorno del futbolista, desde sus pasos por la máquina, que confirmó que el zaguero está en carpeta de las águilas, conscientes de la posible salida de otro sudamericano que jugaría para el América, Sebastián Cáceres. Ahora bien, más allá de que aún no existen contactos formales de club a club, el conjunto azul crema no lo tendría nada fácil para fichar a Escobar, y es que aunque se encuentra a préstamo, si juega el 60% de los partidos de su contrato, Toluca activaría la compra automática de su ficha, y pasaría a pertenecer definitivamente al infierno. De acuerdo al reporte, además, Toluca estaría interesado en firmarle un contrato por 3 temporadas, luego de ejecutar esa opción de compra obligatoria, ya que se encuentra muy conforme con él, y solo están esperando a que cumpla el objetivo para terminar la operación. La preocupación de la directiva escarlata aquí sería que el dueño de la ficha de Escobar es Cruz Azul, que los decidió hasta fin de año, y que tiene poder y peso sobre una posible negociación, por lo que Toluca deberá de trabajar mano a mano con sus pares celestes para que el paraguayo continúe en los Diablos, y no se tome un cambio alternativo. Por otro lado, Tiago Volpi visitó las instalaciones de Sao Paulo, y la afición sueña con repatriarlo. En medio de los rumores de una posible salida de Toluca, el portero titular de los Diablos Rojos, Tiago Volpi, fue fotografiado en su tierra natal antes de reincorporarse a los entrenamientos con el conjunto de escarlata, y cientos de simpatizantes brasileños reclamaron por su regreso al país. En las horas previas al viaje de vuelta a México, el guardameta visitó las instalaciones de Sao Paulo, club cuya camiseta defendió entre el 2019 y 2022, con un traje de casi 200 presentaciones totales y un título, dejando un gran legado en aquella institución. El cancerbero del Toluca se fotografió junto a los actuales porteros del tricolor, y participó de una charla con la plantilla, además de que con un grupo de integrantes de las fuerzas básicas del club, a quienes les contó no solo de su experiencia en Brasil, sino de su desempeño del otro lado del horizonte, Tiago Volpi también recibió una jersey actual del primer equipo del club brasileño, con el estampado de su nombre, posó con ella en los shootings que hizo el club sobre la visita del arquero de los Diablos Rojos del Toluca. Las fotos publicadas días después del suceso en la cuenta oficial del equipo paulista, causaron furor entre los aficionados, siendo mayoría los que pedían su retorno ante la minoría, que no guardaba el recuerdo más grato del ciclo del guardameta escarlata. A través de una publicación oficial, Sao Paulo agradeció a Volpi por la visita, e incluso algunos directivos le dejaron un mensaje de aprecio al futbolista, que actualmente es cuestionado y resistido en los Diablos Rojos. ¿Acaso se abriría una puerta para un posible nuevo destino en el corto plazo? Por último, Toluca ya sabe en qué club jugaría Leo Fernández durante lo que resta del 2024. Si bien estuvo lejos del Toluca en este 2024, la situación de Leo Fernández ha dado mucho de qué hablar en la institución escarlata. Según lo pactado con Peñarol a comienzos de año, el futbolista uruguayo jugaría en su país en condición de cedido hasta julio, aunque en las últimas horas dicha situación se vio modificada. De acuerdo a lo conseguido en el periodista César Luis Merlo, especialista en mercados de fichajes, los Diablos Rojos han llegado a un acuerdo con la directiva carbonera para extender el préstamo de Leo Fernández por seis meses más. Así, el mediocampista sudamericano continuaría en su país hasta fin de año. Quien entregó más detalles al respecto fue nada más que Ignacio Ruglio, presidente del Peñarol, que mantuvo reuniones con la directiva del Toluca durante los últimos días. Al respecto, el directivo sudamericano ratificó las versiones periodísticas, aunque también comentó que no hay posibilidades de extender el préstamo en 2025. En diálogo con el programa Derechos Exclusivos de Radio Uruguay, afirmó, hay que entender a Toluca porque en seis meses le va a quedar un año y medio de contrato con Leo, entonces necesitan hacer dinero, ya que en su momento invirtieron arriba de 7 millones de dólares. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.